Hola a todos y todas, soy Elie Sparkles, aquí están los personajes de la película Coco celebrando las navidades. Aquí tenemos a Miguel, a su perro Dante, y parece que Papá Noel le ha dejado un regalo a Miguel. ¡Guau! ¡Es una guitarra! A Miguel le encanta la música. Vale fans de Coco, dadle a me gusta si queréis que Miguel toque una canción con su nueva guitarra. ¡Guau, que bien tocas Miguel! ¡Eh! ¿Qué ha sido de la guitarra de Miguel? ¿A dónde ha ido a parar? Dante ha ido a ver dónde puede estar la guitarra de Miguel. ¡Qué bueno es! ¿Puedes ayudar a Dante a encontrar la guitarra? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Hala! Mira todos los huevos de la película de Coco. La guitarra y Dante deben de estar aquí. Pero tenemos que buscar en todos estos huevos. Vamos a empezar por este huevo. ¡Es Mamá Coco! Mamá Coco es el personaje más dulce de la película. La película se llama así por ella. ¡Es la bisabuela de Miguel! ¡Vamos a ver qué hay en su huevo! ¡Es una bolsa de chum-chum de Disney! ¡Es genial porque Coco también es una película de Disney! ¡Y quién nos ha tocado! ¡Alguien de color morado! ¡Este muñequito chum-chum tiene muchas partes! ¡Eh! Es una de mis preferidas. ¿Cuál es tu película preferida? Este muñeco viene con unos accesorios muy chulos, de color morado como él. Su plataforma tiene unas hélices y unas bolas. Estas bolas tienen recuerdos de Riley. ¡Qué juguetito más lindo! Pero ya toca abrir el siguiente huevo sorpresa. ¡Y ahora toca a Miguel! Miguel es el personaje principal de la película. ¡Le fascina la música! Espero que encontremos aquí algo de lo que le falta. ¡Hala! ¡Es una bolsa sorpresa de la película de Coco! ¡Qué bien! ¡Me encantan las bolsas sorpresas! ¿Quién nos ha tocado? ¿Alguien que lleva pantalones vaqueros? ¿Y una chaqueta roja? ¡Ah, espera! ¡Ya sé quién es! ¡Vamos a comprobar si tengo razón! ¡Es Miguel! ¡Miguel está en el huevo de Miguel! ¡Qué gracioso! Pero esta vez, Miguel lleva la cara pintada. De blanco y negro. La cara de Miguel da un poco de miedo. Pero también es muy divertida. ¡Me encanta! El siguiente personaje es el alocado Héctor. Héctor es un amigo de Miguel que le ayuda a encontrar lo que busca. Creo que está un poco loco. Y me encanta su sombrero de paja. ¿Y qué tiene para nosotros esta vez? Es la muñeca LOL llamada Queen. Es una de las mejores muñequitas LOL de todas. Queen lleva ropa dorada y plateada. Y una capa roja de super heroína. Está aquí para salvar a todas las muñecas LOL si tienen algún problema. ¡Hasta pronto, Queen! ¡Buena suerte! ¡Oh, oh! ¡Mira quién viene ahora! ¡Es Ernesto de la Cruz! A Ernesto le encanta la música como a Miguel. Pero no es muy amable. Mmm... Me pregunto si tiene algo que ver con lo que se le ha perdido a Miguel. Vamos a averiguarlo. ¡Oh, espera! ¡Mira quién hemos encontrado! ¡Es Dante! ¡Dante es el perrito encantador de Miguel! Es un perrito mexicano sin pelo y es su más leal compañero. Ahora ya sabemos que fue Ernesto el que se llevó las cosas de Miguel. Dale a me gusta si crees que Ernesto también se llevó la guitarra de Miguel. Vamos a seguir abriendo más huevos para comprobarlo. Ahora toca Mamá Imelda. Mamá Imelda es la tatarabuela de Miguel. No le gusta nada la música. Supongo que no habrá nada musical en su huevo. No, es un Squishy Pop de My Little Pony. Todos los ponies son muy dulces. ¡Qué ganas de saber cuál nos ha tocado! Aquí está la etiqueta. Y aquí tenemos un pony rosa con pelo amarillo. ¡Ya sé quién es! ¡Es Big Mac! Y no es un Big Mac cualquiera, es uno de cristal. Es un pony normal, pero le encanta saltar y saltar. Porque es un Squishy Pop. ¡Me encantan los Squishy Pops! El próximo huevo que abriremos es uno especial. ¡Es Pepita! Pepita es una criatura voladora que pertenece a la familia Rivera. Es como su dragón mascota. Pepita nos habrá dejado un juguete muy guay. Es una bolsa sorpresa Lego de minifiguras de Batman. ¡Estupendo! Lo mejor de las minifiguras de Lego es que tenemos que armarlas. ¡Hay muchos personajes en la guía! ¡Hala! ¡Hay muchísimos! Y nos ha tocado un muñequito azul. ¿Todavía no sabemos quién es? Mira todos los símbolos de su camiseta. ¡Es Zodiac! ¡No parece un buen tipo! ¡Está sujetando este pez plateado! ¡Y un cangrejo plateado! ¡Qué gracioso! Creo que necesitamos que venga Batman para detenerlo. El siguiente huevo es Dante. Ya lo rescatamos de las manos de Ernesto. Ahora tenemos que ver qué tiene en su huevo. ¡Qué huevo amarillo tan brillante! Espero que Dante tenga algo estupendo para nosotros. ¡Wow! ¡Es un periquito de Pikmi Pop! ¡Qué lindo es! ¡Y tiene los colores del arco iris! ¡No puedo creer lo suave y blandito que es! ¡Es un peluchito para pretujarlo todo el día! ¡Adiós, periquito blandito! Y ahora toca Elena Rivera, la abuela de Miguel. Elena es muy agradable, pero no le gusta que la gente toque música. Pero no pasa nada, porque seguro que tiene un juguete muy divertido para nosotros. ¡Es Elena de Avalor! ¡Qué gracioso! Está la princesa Elena en el huevo de Elena de Coco. ¡Dos Elenas! Esta Elena tiene un vestido precioso muy largo. Dale a me gusta si ya sabías que Elena de Avalor es amiga de la princesita Sofía. Y ahora toca abrir el siguiente huevo. ¡Es Miguel con su máscara y su guitarra! ¡Me encantaría tocar la guitarra tan bien como Miguel! ¿Y qué tiene Miguel para nosotros? ¡Es Pepita! ¿Recuerdas? Es la colorida protectora de la familia Rivera. Su trabajo es asegurarse de que Miguel esté a salvo. ¡Guau! Pepita está hecha de distintas clases de animales. Veo águila, dragón y partes de otros animales. Esto la convierte en un animal muy poderoso. Es el animal más impresionante que he visto nunca. Luego nos vemos Pepita. El siguiente huevo es... ¡Papá Julio! Es el bisabuelo de Miguel. Es un hombrecillo muy amable que tiene algo para nosotros. ¡Es un Mashem del tren Thomas! Los mejores amigos de Thomas son Percy y Toby. Y le encanta llevar a gente por las vías. ¡Chuchu! Este Thomas es el mejor porque es un Mashem. Eso quiere decir que es muy blandito. Es el tren más blandito del mundo. Este huevo tiene la foto de la guitarra de Miguel. Es muy bonita y toca la mejor música del mundo. Y ahora... ¿Qué esconderá esta guitarra en el huevo verde? ¡Es un Squish Delish! ¡Qué sabroso! Tiene buena pinta. Pero no son para comer. Aunque es un pastel de arándano. Solo es para jugar y por supuesto para pretujarlo. Ya solo nos queda un huevo para abrir. ¡Ala mira! ¡Es otro huevo de Ernesto! Ya encontramos a Dante en el otro huevo suyo. Vamos a ver si también se llevó la guitarra de Miguel. Vamos a averiguarlo. Quiero saber qué hay dentro de este huevo rosa. ¡Oye! ¡Es la guitarra de Miguel! Ernesto también tenía la guitarra de Miguel. Primero tenía a Dante y ahora también su guitarra. Lo siento Ernesto, la hemos encontrado. Y Miguel va a estar tan contento. Le encanta la música y siempre le apetece tocar alguna canción. A Dante le encanta que Miguel le cante. Me he divertido mucho hoy abriendo todos los huevos de coco. Incluso hemos encontrado la guitarra desaparecida de Miguel y a su mejor amigo Dante. Si quieres ver más vídeos de coco no olvides suscribirte a mi canal. ¿Listos para un nuevo vídeo divertido?